¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales, las plataformas digitales o a través de la señal del canal local. La salud integral, un valor para vivir. Seguramente recordarán ustedes aquella pregunta que Jesús hizo a sus interlocutores. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Este texto de la Sagrada Escritura nos acuerda aquella ocasión en la que Jesús, estando en la sinagoga, se le presentan a un hombre en una camilla. Luego el Señor lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos se llenan de indignación. ¿Cómo es posible que Jesús esté diciendo eso si solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces Jesús le lanza esta pregunta. Ante su silencio, Jesús entonces le dice a aquel paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué interesante estos aspectos en los que Jesús nos ayuda a ver cómo la salud es algo integral. No solo lo físico, también lo espiritual y lo social. Y aquí podemos verlo en este pasaje de la Escritura. Primero, Jesús antes que darle la salud física, le da la salud espiritual, le da el perdón, le da la gracia, que es la salud para el espíritu. Luego, le concede también la salud física. Toma tu camilla y vete a tu casa. Lo último, vete a tu casa. Es decir, reintégrate a tu familia, reintégrate a tu comunidad, reintégrate a tu sociedad. Esto es la salud en ese sentido o en este ámbito integral. Lo espiritual, que es necesario, lo físico y lo social. No podemos olvidar que los seres humanos vivimos en comunidad y, por lo tanto, necesitamos mantener relaciones saludables con todas las personas. Seguramente este paralítico, por su propia enfermedad, tenía muchas dificultades para entablar relaciones con los demás. ¿Cuántos enfermos hay que, postrados en su casa, en su cama, no salen? Tienen años que no ven a sus vecinos con los que convivieron, con los que compartieron su vida y sienten ese vacío, esa soledad, que a veces les duele más que la misma enfermedad física. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de esas personas que, por su enfermedad, no pueden asistir a la celebración de la Eucaristía? No pueden celebrar la Pascua, no pueden celebrar la Navidad y que lo sienten en su corazón. Es decir, hay enfermedades que físicamente, digámoslo así, no se ven, pero que son igualmente dolorosas, que son igualmente causantes de sufrimiento. Por eso Jesús, con este paralítico, comienza por darle la gracia. Se te perdonan tus pecados. Luego, le da su salud física. ¡Levántate! Y finalmente, lo reintegra en su comunidad y en su familia. Toma tu camilla y vete a tu casa. Ojalá que nosotros también procuremos siempre mantener todos estos ámbitos de la salud integral. Porque la salud integral es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!